En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Esta última meditación de la primera semana es muy importante y necesaria, porque no podemos quedarnos solamente con una visión del pecado, por más que sea importante tenerla presente e ir profundizando incluso en nuestra vida, en toda la vida sobre este tema tan importante para llegar a tener un espíritu de contrisión, de arrepentimiento. Sin embargo, no alcanza con eso, porque siempre hay que darle esa mirada de la misericordia de Dios. A Ignacio nos ha invitado a hacerlo durante todas las meditaciones del pecado. Los coloquios son coloquios de misericordia. Pero, tomándonos de la libertad que leíamos en la nota anterior, cuando hablábamos de la muerte, hacemos una meditación directamente, concretamente, exprofeso sobre la misericordia de Dios. San Juan Pablo II dirá, Dios es más fuerte que nuestra miseria. Don Orione, la misericordia de Dios es siempre la última en vencer. Santa Faustina Kowalska, solo hace falta una cosa, que el pecador abra al menos un poco la puerta de su corazón, el resto lo hará Dios. Todo comienza en tu misericordia y en tu misericordia termina. Lo que vamos a tratar de entender más profundamente de lo que lo sabemos, de profundizarlo, de hacerlo carne, vida, sentirlo, es aquello de Romano 5.20. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso tenemos que llegar a entender que, por más que hemos visto todos nuestros pecados, y más de frente nos hemos adentrado más en lo profundo de nuestra miseria. Sin embargo, la última palabra la tiene la bondad y la misericordia de Dios. Vamos a meditar en esta oportunidad la parábola, que para mí es la más hermosa sobre esto, que trae Lucas 15, versículo 11 y siguientes, sobre el hijo pródigo. Luego de la oración preparatoria, la composición del lugar puede ser imaginarnos a Jesús de la Línea de Misericordia, como se le apareció a Santa Faustina Kowalska, la pecadora a los pies del Señor, María Magdalena. Podemos imaginarnos también el abrazo del Padre al hijo pródigo. Y aquí nos detenemos un poquito más, porque vamos a hacer algún que otro comentario de ese libro de Henry Nowen, que se llama, del Padre Henry Nowen, que se llama El regreso del hijo pródigo, que contempló mucho este cuadro, le ayudó mucho para entenderlo y para aplicarlo a su vida, sacaremos algunas ideas de allí. ¿Qué vamos a pedir en esta meditación? La gracia de conocer la misericordia de Dios. En definitiva, si nosotros conocemos la misericordia de Dios, es conocer a Dios, el amor de Dios, y eso es tan importante. Y vernos justamente dentro de ese conocer la misericordia de Dios, vernos nosotros como objetos de esa misericordia. El amor misericordioso que Dios tiene por cada uno de nosotros, pero el amor que tiene por mí, en particular eso, ese trabajo, esa gracia que pedí. Bien, dividimos esta meditación en dos puntos. El primero es un poquito más teórico, si se quiere, y el segundo es ya la parábola de la misericordia, la parábola del hijo pródigo. ¿Qué es la misericordia en esto más teórico? Lo decimos en palabras sencillas. La misericordia es la capacidad que tiene una persona de ver el mal en el otro, cualquier tipo de mal, dolerse de ese mal, e ir al auxilio, ayudarlo en lo que uno puede para que salga de ese mal. Esto lo dice Santo Tomás, con otras palabras, siguiendo San Agustín. Bien, misericordia viene de cor miserum, que significa justamente un corazón afligido por el mal del otro. Si me aflijo, me entristezco, me duele que el otro sufra y hago lo posible para sacarlo de ese sufrimiento, de esa dolencia, de esa herida. Entonces, es como el mismo amor, pero el amor en acción, ¿verdad? Y va a decir Santo Tomás que lo propio de Dios es ser misericordioso y allí muestra sobre todo su omnipotencia. Son palabras muy hermosas, muy profundas, porque, para decirlo de algún modo, cuando Dios crea, no hay nada que se le oponga, la nada no pone resistencia. Ahora, cuando Dios perdona, justamente hay algo que le hace la contra a Dios, y es el pecado. Por eso tiene que mostrar más su poder al perdonar que al crear o al hacer cualquier otra cosa. La misericordia de Dios, entonces, para con nosotros, la más grande, la más perfecta, la más alta, es ayudarnos con el pecado, que es el mal más grande que tenemos. También nos puede ayudar con un montón de cosas, Dios, pero sobre todo es misericordioso allí cuando nos perdona nuestros pecados. Va a decir Santa Faustina Kowalska, ¡Oh, inconcebible e insondable misericordia de Dios! ¿Quién te puede adorar y exaltar de modo digno? ¡Oh, sumo atributo de Dios omnipotente! Tú eres la dulce esperanza de los pecadores. Vamos, entonces, al segundo punto, a la parábola misma. De todos modos, comienzo citando un poquito antes, primero Lucas 15, 1. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a Él, a Jesús, para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este acoge a los pecadores y come con ellos. Verlo, verlo al Señor, tratando de imaginarme al Señor allí, cómo buscaba a los pecadores, cómo compartía con ellos y cómo yo soy uno de esos pecadores. Soy un preferido del Señor. En Lucas 5, 30 y 32, dice, los fariseos y sus escribas murmuraban diciendo a los discípulos, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Lo mismo que leíamos recién. Les respondió Jesús, no necesitan médicos, los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar la conversión a justos, sino a los pecadores. Vamos entonces a la parábola, versículo 11 del capítulo 15 de San Lucas. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. y él le repartió la hacienda. Bueno, este es el padre de Henry Nowell en este libro que mencionaba, cita a otro autor que dice que ha recorrido muchas culturas en el mundo y ha estudiado y en todos lados, en todas partes, que el hijo le pida al padre la herencia, es lo mismo que decirle al padre que desea que se muera. De hecho, no creo que a ninguno de nosotros se nos haya ocurrido pedirle a nuestro padre la herencia cuando estaba vivo, ¿verdad? Si todavía lo tienen vivo, no creo que se le ocurra pedirle la herencia. Bueno, y obviamente está muy bien lo que Dios, o sea, todo lo que dice el Señor está muy bien, digo, pero muy claro cómo el Señor nos hace el analogado con el pecado. Porque el pecado es desear la muerte de Dios. Cuando una persona es un pecado mortal, está deseando que Dios no exista y justamente la muerte le eterniza eso, ¿no? Como ya meditamos. Entonces está muy bien explicado. Podemos, esto lo podemos hacer como una meditación, reflexionando un poco las ideas, bueno, ya sabemos cómo es una meditación, también se puede hacer como una contemplación o las dos cosas, primero una, después la otra, o un poco y un poco, con toda libertad. Porque podemos imaginarnos a este padre que deja que su hijo se vaya con la herencia, cómo Dios respeta la libertad. El padre de la parábola sabía que el hijo que se iba tan feliz, tan alegre, no la iba a pasar muy bien. Sabía lo que iba a pasar con la edad que tenía, con la experiencia. Y Dios sabe que el pecado no nos hace felices, Dios sabe y también Dios nos da la libertad y permite, así como ese padre tenía dolor de que este hijo se iba, así también Dios nuestro padre sufre por nuestro pecado pero respeta nuestra libertad. Sigue la parábola, pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, ¿no? Hay que detenernos, como decía, viendo como el padre lo ve irse, etcétera. donde mal gastó su hacienda viviendo como un libertino, punto. Versículo 14, cuando hubo gastado todo, miren como, de un momento al otro, gastó todo, bueno, cuando lo gastó todo, ahí nomás, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. ¿Cómo lo deja tan claro el Señor de que esto duró? Su felicidad, entre varias comillas, es a pasarla bien, esto, esto, y empezó a sentir necesidad. Está hablando el Señor de cómo buscamos la felicidad en el pecado y quedamos vacíos y no nos da nada. y es una mentira, es una gran falacia meterse en la historia, sentir lo de ese hijo pródigo. Entonces, dice, la parábola fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Realmente, es muy plástico, muy gráfico, cómo cayó tan bajo el hijo pródigo. Lo es para todos nosotros, más todavía para un judío que para quien el animal, el cerdo, el puerco era un animal impuro. Está hablando, está mostrando el Señor no solamente que tiene que vivir cuidando animales sucios y ni siquiera puede comer lo que comían esos animales, sino que el animal es un animal impuro, toda la relación que tiene con el pecado de impureza. caídos de Dios, caemos de nosotros mismos, dice San Agustín. ¿Qué bajo puede caer el hombre cuando se suelta de la mano misericordiosa de Dios? Bueno, como decía, o reflexionar o si no también verlo, verlo al hijo pródigo, verlo ahí. Tirado, con hambre, no le quedó nada de ese pecado triste, en fin, darle vueltas a esa idea y si estamos en pecado nosotros, vernos ahí también, vernos, vernos con los ojos de la fe, ver que no somos felices, ver que en la casa de nuestro Padre, que es la vida de la gracia, la paz de Dios, estamos mucho mejor. Bueno, y entrando en sí mismo, dijo, entrando en sí mismo, qué importante esto, lo que están haciendo con estos ejercicios, entrar en uno mismo, meditar, reflexionar, es algo que es tan difícil en este tiempo, en este mundo moderno, es cierto que por esas cosas que Dios saca bienes de todo, esta pandemia, esta cuarentena eterna, en muchos lados, ha hecho que muchos aprovecharan a entrar en sí mismo, pero como decía Bernanós, no se comprende absolutamente nada de la civilización moderna, si antes no se admite que es una conspiración universal contra nuestra vida interior. Fuertes y muy claras palabras. Entrando en sí mismo, entonces, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Se dijo, mientras que yo aquí me muero de hambre, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequeé contra el cielo y ante ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y se produce el milagro, entonces, de la conversión que como va a decir, San Alfonso es un milagro mayor que la creación del mundo. Entrando en sí mismo, cuánto, sí, pensar nosotros, si no estamos en gracia de Dios, ¿cuánta paz nos puede regalar Dios? ¿Cuánto más nos da Él que es lo que nos puede ofrecer el pecado? ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Bueno, y decidir volver, decidió volver. ¿Qué, qué, qué, acto más grande también de humildad? Para convertirse hay que hacer actos de humildad. Es la humildad la que nos falla muchas veces para la conversión. Muchas veces. Si nosotros no somos humildes, porque Él tenía que volver a la casa del Padre y enfrentarlo al Padre, al hermano mayor, a los jornaleros del Padre, todo el mundo sabía qué había hecho Él, dónde había estado. iba a ser un poco el asma de reír de todo. Y Él incluso no solamente enfrenta eso, sino que está dispuesto a decir al Padre, mirá, yo trabajo para vos, aceptame así y eso me alcanza. Qué hermoso, qué acto más grande de humildad, cómo nosotros podemos pensar si estamos dispuestos a hacer actos de humildad para convertirnos, para realmente volver totalmente a Dios y levantándose partió hacia su Padre, partió hacia la casa del Padre. El Padre Henry Novo dice, si se fue de la casa del Padre es porque no comprendió el gran amor que tenía el Padre para con Él y se fue a buscar amores afuera y estando afuera se dio cuenta que no hay amor como el de su Padre y por eso volvió. Estando Él todavía lejos le vio su Padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. No es que el Padre justo miró al horizonte ah, viene mi Hijo obviamente que está hablando el Señor del amor de Dios nuestro Padre que está todo el tiempo esperándonos ese Padre estaba todo el tiempo mirando ese camino el horizonte por donde se había ido su Hijo y cuando no estaba mirando estaba pensando en ese Hijo que se había ido cómo estaría bueno y el Señor nos pone este ejemplo para que entrenamos un poco pero obviamente que nos quedamos muy cortos para con nuestra cabecita entender la misericordia y el amor de Dios va a decir San Juan de Ávila todo término se te hace breve para librar al culpado porque ninguno deseó tanto alcanzar su perdón cuanto tú deseas darlo y más descansas tú con haber perdonado a los que deseas que vivan que no el pecador con haber escapado de la muerte más quiere Dios perdonarnos que nosotros recibir el perdón si pudiéramos entender eso el Hijo le dijo entonces al Padre Padre pequé contra el cielo y ante ti ya no me lees cosa llamada hijo tuyo entonces contemplar ese momento tan hermoso el Padre que lo abraza que lo se echa al cuello que lo besa y el Hijo que dice estas palabras quizás balbuceándolas porque es muy difícil que el Hijo no llorase junto con su Padre es muy difícil y el Padre ni siquiera le permite terminar de decir lo que tenía pensado decir ni siquiera como que lo corta no le importa lo que le está diciendo lo importante que el Hijo ha vuelto ha regresado a su casa pero el Padre dijo a sus siervos le tapó la boca como si no hubiera escuchado nada inmediatamente habla con los siervos traed a prisa el mejor vestido y vestidle ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies traed el novillo cebado matadlo y comamos y celebremos una fiesta porque este Hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron la fiesta todo esto que el Padre le hace poner esa ropa significa todos los dones las gracias todo lo que Dios nos devuelve cuando nos confesamos cuando volvemos a estar en gracia de Dios todos los dones perdidos sobrenaturales todos los méritos puede acaso una mujer olvidarse de su pequeñuelo Isaías 49 15 no compadecerse del hijo de sus entrañas pues aunque ellas se olvidaren yo no te olvidaría eso dice el Señor y también leemos en Lucas 15 7 un poquito antes de esta parábola habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión que alegría la de Dios la de los ángeles que alegría la que tenemos que tener nosotros a veces nos alegramos por cosas tan vanas y no nos alegramos porque alguien se convirtió o no nos alegramos por nuestra conversión como tenemos que tratar de crecer en esto de alegrarnos con lo que tenemos que alegrarnos y entristecernos con lo que realmente tenemos que entristecernos bueno meterse en el corazón de este hijo menor que vuelve a la casa del padre la fiesta la alegría de todos uno no lo debe haber podido creer una recepción tal tan hermosa como si nada hubiera pasado bien y que crezca entonces nosotros la confianza en Dios la confianza en su misericordia es que dudar de la misericordia de Dios es dudar de Dios mismo porque Dios es amor Dios es misericordia lo único que ofende a su misericordia es nuestro no es nuestra negativa convertirnos a volver a él dijo Caín después de matar a Abel Génesis 4 14 mi maldad es tan grande que no puedo yo esperar perdón eso le dijo a Dios y comenta un gran comentador de la Sagrada Escritura Gio antiguo citado por Monseñor Strobinger otro grande también por más moderno mi maldad es tan grande es aquí el primer hombre que no espera perdón cuántos pecadores no conocen la grandeza de las misericordias del Padre Celestial le imitan a Caín en esta desconfianza este nuevo pecado fue sin comparación mucho mayor que el mismo fratricidio que poco antes había cometido qué palabras más profundas y más graves desconfiar de la misericordia de Dios que el mismo pecado que había hecho de matar a su hermano y los que son padres pueden ponerse ejemplo a ver si su hijo se va hace un pecado hace algo mal y se va qué le importa qué hizo lo importante es que vuelva entonces si nosotros que somos malos como dice el Señor vosotros que sois malos dad cosas buenas a vuestros hijos cuánto más Dios nuestro Padre está esperándonos cuánto más cuando le costó ese perdón a Dios la muerte de su hijo en la cruz realmente qué poco que conocemos a Dios ¿verdad? cuánto nos falta poder profundizar en su misericordia por nosotros la parábola sigue su hijo mayor estaba en el campo y al volver cuando se acercó a la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello él le dijo ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano él se irritó y no quería entrar salió su padre y le rogaba pero él replicó a su padre hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos y ahora que ha venido ese hijo tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas has matado para él el novillo cebado pero él le dijo hijo tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida se había perdido y ha sido hallado y acá tenemos algo también digno de meditar y es que además del pecado del hijo pródigo del pecado de debilidad el pecado de la carne si se quiere hay varios pecados ahí pero sobre todo resalta ese tenemos otro pecado y es el pecado del hermano mayor que es un pecado de soberbia un pecado más espiritual porque el hermano mayor como lo explica hermosamente el padre Henry Nowell el hermano mayor tiene una disposición totalmente inmisericorde o sea vuelve su hermano y él se enoja porque su padre se alegra y lo recibe como lo recibe es de pensar que este hermano mayor era bueno realmente cumplía en ese sentido era bueno pero no era feliz cumpliendo lo que debía hacer era como que de algún modo tenía como envidia del hermano mayor que se había ido a hacer el hermano menor perdón que se había ido a hacer la suya Henry Nowell dice que él lo vivió un poco como hermano mayor que por ahí los padres con sus hermanos menores eran les dejaban hacer más cosas pero dice también se vive sobre todo cuando uno vive lo que Dios manda pero sin alegría lo vive como un peso pero no con amor no disfrutando o sea no viviendo realmente virtuosamente y también eso produce muchas veces soberbia o sea vivo cumplo pero me creo mejor que los demás interesante porque en la vida del padre Henry Nowell que estoy mencionando él vivió esto vivió un poco los pecados de la carne debilidades y después también vivió la soberbia y él estudió la vida de Rembrandt del cuadro que él estuvo contemplando mucho tiempo y Rembrandt pasó por las dos cosas pasó por esa soberbia por su talento de pintor y tratar mal y también pasó por la debilidad de la carne entonces como este pintor pudo expresar en esta obra tan hermosa esto de justamente de los dos aspectos que nos trae el Señor estos dos pecados el hermano mayor tiene el pecado de la soberbia de hecho cuando su hermano menor se fue después de unos días lo lógico de alguien que ama de verdad y que es humilde es decir mi hermano debe estar sufriendo tendría que haber hablado con su padre e ir a buscarlo eso es lo que hace un corazón humilde un corazón que no se cree bueno no se cree superior sino que sabe que la misericordia de Dios lo sostiene para que no peque a veces nosotros alguien cae y nos sentimos héroes porque no hablamos mal de esa persona que cae ¿por qué no vamos al encuentro? ¿por qué no preguntamos cómo está? ahora se puede hacer tan fácil con un mensaje ¿por qué? nos falta realmente humildad y saber que si nosotros no caímos es porque Dios nos ha sostenido trágico lo de este hermano mayor porque el hermano menor volvió a la casa del padre el hermano menor se arrepintió y el hermano mayor no sabemos nada porque es peor el pecado de soberbia que el pecado de la carne porque es un pecado espiritual un pecado que tiene más parecido más semejanza al pecado del demonio y tenemos que analizarnos nosotros porque muchas veces tenemos de las dos cosas tenemos pecados del hermano menor pero a veces tenemos la soberbia del hermano mayor en aquellas cosas que no pecamos hay que darle vuelta a esto y saber que en definitiva tenemos que superar ambas cosas es decir tenemos que aprender a amar como el padre superar los pecados de debilidad superar los pecados de soberbia y amar como el padre que es el ejemplo acabado de amor en esta parábola que va a perdona respeta la libertad del hijo menor lo perdona cuando vuelve y después va y le ruega al hermano mayor para que vuelva a la fiesta darle vueltas a todo esto y sobre todo hacer hincapié justamente en este padre de la parábola en su misericordia infinita en ese amor de Dios para con nosotros tenemos que llegar a profundizar en esto porque depende mucho nuestra santidad de comprender la misericordia del Señor pensemos que Dios nos está esperando que Dios nos quiere salvar que Dios nos quiere santos y confiemos mucho en Él también tengamos presente lo siguiente el amor de Dios es un amor tan grande que no podemos entenderlo que todos los amores humanos nos quedan chicos Rembrandt en su pintura que estábamos contemplando pone una mano masculina y una mano femenina en el padre de la parábola porque Dios en cuanto padre Dios es cuanto espíritu Dios es espíritu no es ni varón ni mujer Jesús en cuanto hombre es varón en cuanto Dios no es ni varón ni mujer Dios no tiene sexualidad porque no tiene cuerpo entonces unimos el amor de todas las madres del mundo y es nada comparado con el amor de Dios unimos el amor de todos los padres del mundo y es nada comparado con el amor de Dios por eso hace notar ese detalle ¿verdad? busquemos entonces conocer más este corazón del Señor de Dios nuestro Padre y tratemos de entender aquello de Romanos 8.28 todo coopera para bien de los que aman a Dios todo ¿no? y San Agustín que llevó una vida de pecado y se convirtió le agregaba dos palabritas en latín etiam peccata también el pecado cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y el pecado nos ayuda a ser más humildes y tener más amor a Dios porque más nos ha perdonado como la pecadora del Evangelio entonces amar más porque se lo perdonó más ese pecado misteriosamente nos ayuda a ser santos es una cosa misteriosa y muy profunda no tenemos que ser santos a pesar de nuestros pecados sino a causa de ellos es un misterio el misterio del amor de Dios el mismo misterio que hace que la iglesia al pecado a lo más terrible que es el pecado en la noche más solemne del año que es el sábado de gloria en Pascua le cante feliz feliz culpa que nos mereció tan gran redentor solo Dios y nuestro Dios el Dios verdadero puede convertirlo más terrible en algo que sea una bendición solamente Dios el padre Jack Phillips en un libro muy hermoso que se los recomiendo que se llama la libertad interior dice no tenemos derecho a dejarnos acorralar por nuestro pasado eso sería añadir un pecado más a los ya cometidos sería una falta de confianza en la misericordia del poder infinito de Dios que nos ama y está siempre dispuesto a ofrecernos una nueva oportunidad de alcanzar plenamente la santidad sin que el pasado suponga jamás un impedimento cuando nos sentimos tentados por el abatimiento al considerar nuestro pasado y el escaso camino recorrido es necesario hacer un gran acto de fe y de esperanza como el siguiente y esto podría ser el coloquio o parte del coloquio te doy gracias Dios mío por todo mi pasado creo firmemente que de cuanto he vivido tú podrás sacar un bien no quiero tener ningún pesar y desde hoy me decido a recomenzar desde cero con exactamente la misma confianza que si toda mi historia pasada no estuviera hecha sino de fidelidad y santidad nada podrá agradar más a Dios que esta actitud nos encomendamos especialmente también a la madre de misericordia a la santísima virgen María termino con una oración de San Alfonso a nuestra madre que ella tiene ese aspecto maternal Jesús en cuanto a Dios nos ama como Dios infinitamente ni como hombre ni como mujer como Dios pero como hombre nos ama como varón por eso Dios nos ha regalado un amor femenino casi divino el de María Santísima y si alguno dice San Alfonso dudase de ser socorrido por María cuando a ella acude vea como lo reprende Inocencio III ¿quién la invocó y no fue por ella escuchado? ¿dónde hay uno que haya buscado la ayuda de esta señora y María no lo haya escuchado? ¿quién exclama Eutiques o bienaventurada acudió en demanda de tu omnipotente ayuda y se vio jamás abandonado? nadie jamás ¿quién o virgen la más santa ha recurrido a tu materno corazón que puede aliviar a cualquier miserable y salvar al pecador más perdido y se ha visto de ti abandonado? de verdad que nadie nunca jamás esto no ha sucedido ni nunca ha de suceder acepto decía San Bernardo que no se hable más de tu misericordia ni se te alabe por ella oh virgen santa si se encontrara alguno que habiéndote invocado en sus necesidades se acordara de que no había sido atendido por ti ave maría purísima sin pecado concebida ok que no se hagan pu south o que no se hagan disculpa pero no se hagan quizá se hagan